Tres puntos que yo remarcaría. El primero es la duración de las vacas. Las vacas en la Argentina duran poco. Hoy no hay mediciones reales. A ciencia cierta uno no puede decir que duran tanto. Pero las estimaciones, en base a algunos parámetros que uno puede poner a jugar en algunas ecuaciones de estimación, dan que entre tres y cuatro y pico de lactancia es la duración de las vacas en la Argentina. Y eso es muy poco. Es el primer punto. El segundo punto es que perdemos muchos terneros, muchas terneras. Perdemos en la etapa de terneros específicamente. Es decir, en el periparto y en la crianza artificial de los terneros se pierde el 15% de los terneros en la Argentina. Más, menos. Eso tampoco tengo yo una estadística puntual, pero sí tengo estadísticas de grupos de tambos que hacen gestión conmigo. Y bueno, sí, es moneda corriente. Es decir, 15% de pérdida de terneros es normal. En la recría se pierde otro tanto, o no otro tanto, sino 5%, entre rechazo y muertes. Entonces, claro, imaginate. Si todas las categorías jóvenes estás perdiendo el 15% en la etapa de terneros, el 5% en la etapa de recría, es mucha, mucha pérdida de animales jóvenes para después, que no los tenés como reposición después. Y el tercer punto son los abortos. En la Argentina, lamentablemente, es un problema nacional. La lechería, en promedio, creo que debe estar lidiando con un 14-15% de abortos. También te recomiendo que consultes a profesionales veterinarios que estén metidos en el tema. Esto que te tiro es una estadística también de grupos de tambos, pero dialogando con muchos veterinarios coinciden en ese número. Hay tambos que están en 20, 25, 30% de abortos y eso es una barbaridad.